Música Precisamente desde el Quindío se hizo un análisis de la situación de la salud colapsada en Colombia Informe de nuestros compañeros de Channel Plus y CNC Noticias Quindío Desde el Quindío la Asociación de Hospitales Públicos ratificó que el sistema de salud en Colombia colapsó Por estar en manos de intermediarios financieros Ya es claro que este sistema está colapsado Que prácticamente estamos en manos de unos intermediarios de la parte financiera Y que obviamente mientras el espíritu mercantilista del sistema Haya tenido más avances sobre lo que es realmente la atención en salud Como es la parte humana, la parte meritoria de salud El llamado desde esta región del país es a que el Gobierno Nacional incluya en el Plan de Desarrollo Metodologías que permitan salir de esta catombe social Es así que este plan debe generar los instrumentos de política pública Que reglamenten de manera afirmativa la ley estatutaria de salud La cual está ausente en este proyecto, en este articulado También el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo Coloca el énfasis en salud al manejo de los recursos económicos Y deja por fuera las estrategias de mejoramiento del cuidado integral de la población Finalmente los activistas dejan claro que la salud debe ser un derecho en un negocio Ratificando que con la vida no se comercia Alex Morales, CNS Quindío